Gracias por ver el video. La palabra es fundamentalmente de gratitud. Gracias, porque desde que recibimos, y lo digo así en plural, recibimos la noticia ya oficial que el Papa me pedía dejar el servicio que tenía allá en la diócesis de Tapachula, allá en el sur del país, aquí en el sur del país, para venir a servir a partir del 4 de julio que se dio la noticia. Pues tuvimos, gracias a Dios y gracias a la mediación del Padre Marcos, la posibilidad de tener un primer encuentro vía Zoom. Y esto, pues a mí me llena de alegría. Ahora, por eso mi palabra de gratitud, gracias, porque también ustedes prepararon, yo lo siento así, a través de la difusión de esta responsabilidad que el Papa pone en mis manos, de poder acompañar a este pueblo católico que peregrina en la arquidiosis de León. Y gracias, me había dicho el Padre Marcos que estaríamos muy pendientes, yo le dije lo más pronto posible, así es que aquí estoy. Más que darles yo un mensaje, los mensajes ya se los di fundamentalmente el lunes, ese es mi pensamiento, en esta forma de ser iglesia, es en la que yo he ido creciendo y que está siendo un caminar en la iglesia universal. Gracias de todo corazón, y más bien me pongo a su disposición en las preguntas que me puedan hacer, comentarios que me puedan hacer. Lo que sepa se los diré, y lo que no, pues también les diré que no sé mucho de eso. Sí, adelante. Señor Roswit, buen día. Buen día. Oiga, ayer tuve un encuentro con los sacerdotes, con un señor desde su toma de posesión. Me llamó mucho la atención, bueno, pues, digo casi la mayoría, hasta donde tengo entendido, preguntarle cuál fue el mensaje hacia ellos, en la convivencia, esa es la primera parte. La segunda parte es, pues, no sé, no sé cómo, si va a haber ser o tolerancia o no con los sacerdotes, que están muchos acusados de abusos a menores, algunos sacerdotes presos y procesados y sentenciados, precisamente por abuso a menores de edad. Se formó aquí un comité o una asociación de protección a menores y adultos mayores. Que diera su punto de vista, ¿cuál va a ser la tónica y cuál va a ser su mensaje hacia ellos? Gracias. Bueno, como parte del mensaje que compartí con mis hermanos sacerdotes es un paso más, digamos, al mensaje que compartí el lunes pasado, que fue mensaje para todos. El que particularmente expreso a mis hermanos sacerdotes es también compartirles un poco mi vida, mi experiencia y el caminar en el que iré motivando a esta iglesia arquidiocesana que peregrina en León. El camino sigue siendo como ir poniendo los elementos, otros irlos sumando, porque no estamos partiendo de cero, no vengo yo a descubrir el cero, ¿verdad? No, sino seguir en el camino que esta iglesia ya lleva. En ella yo me siento que poco a poco me voy integrando. Una de las cosas que le he pedido yo a los padres es que me tengan paciencia. Paciencia para irlos conociendo, queriendo. Paciencia para que me permitan ir viendo por dónde. Yo no me concibo como un obispo que lo sabe todo, no. La experiencia que Dios me va dando en 33 años de sacerdote y casi 12 años de obispo, primero en mi propia diosis natal de Zamora, y luego allá en el sur, donde el Papa Francisco me pidió que sirviera, es ese, como decía Ortega y Gasset, el latillo de la ver, lo que uno va cargando y que lo va enriqueciendo. Y dos palabras para mí son significativas en todo esto. Que Dios me ha pedido que levante las tiendas. Eso significa en el lenguaje bíblico que yo me entiendo y quiero que nos entendamos siempre en el sentido de la iglesia como peregrinos para no sentarnos o acomodarnos, sino ir buscando lo que Dios nos permite y el centro de esa búsqueda será siempre la voluntad de Dios. En ese sentido, pude platicar con los padres, la experiencia que Dios me ha permitido del impulso de una iglesia sinodal. Como saben, formo parte del Consejo del Sínodo en el Vaticano. Fue un nombramiento que recibí por tres años, se ha multiplicado por dos, voy seis, y yo espero que en esta segunda fase del sínodo, ahora en octubre, ya terminemos este servicio. Eso sería, digamos, en relación al mensaje, animarlos. El tema fundamental es caminemos juntos. Nos lo necesita la iglesia. Me agradó mucho que me dijeran que la inmensa mayoría de los sacerdotes estuvieron ahí porque los necesitamos a todos. Y también, les digo a ustedes, la iglesia los necesita. El mundo no lo necesita. Ya hemos sufrido, el mundo ha sufrido mucho polarizaciones. Y eso nos desgasta. Con respecto a la segunda pregunta, pues es lo que siempre la iglesia ha querido. Nos parece que se ha sufrido mucho, que los abusos a menores, no solamente es una situación moral, es un crimen, ¿verdad? Y entonces, en eso está decidida la iglesia. El Papa ha sido el primero. Y uno de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta como obispos es eso, tolerancia celda. No debió existir, no debe de existir, y tenemos que asegurar todos, yo y ustedes y todo mundo, en un compromiso. Pero, créanme que si hay alguien como institución que está trabajando y colaborando en esto, es la iglesia. Todas nuestras iglesias tenemos el compromiso y teníamos fechas, tiempos concretos de ir constituyendo los consejos diocesanos de protección a menores y adultos vulnerables. Esto, la iglesia, a la que primero le interesa es a la propia iglesia. A mí me interesa, porque se trata de los niños o personas vulnerables como el tesoro que tenemos que cuidar todos, ¿verdad? A mí me duele, personalmente, lo que ha pasado, me avergüenza lo que ha pasado. Como el Papa, pido perdón por quienes lo hayan hecho. Y la mejor forma de entender que hay un arrepentimiento y que hay un deseo sincero de erradicar de raíz esta situación, es poniéndonos a trabajar, sabiendo que hay siempre los mecanismos hoy día ya, diocesanos, en donde toda persona tiene la posibilidad de ser escuchada y de garantizar que pueda haber justicia. Yo en esto he visto una evolución grande en la iglesia. Porque nosotros, como obispos, no hemos sido constituidos jueces. Bendito sea Dios, para mí debería ser tremendo que yo mismo fuera a juzgar a quienes son acusados. A nosotros, a mí, mi responsabilidad es garantizar que se den los procesos en casos de denuncias y que toda esta información se envía a Roma y de Roma nos dicen qué es lo que se tiene que hacer de tal manera que se pueda garantizar que no haya simulación en el ejercicio en caso de que se tenga un delito. Quiero saber que si alguno de nosotros consagrados cometiera un delito, les aseguro, mis hermanos, que la iglesia es madre, sí, pero también es a quien le importa llegar a la raíz de estos asuntos. Porque, por ejemplo, a nosotros se nos aplica la ley de la iglesia y la ley civil, estamos a doble fuego. Y como parte de esto, cuando se hace una denuncia, nosotros mismos tenemos la obligación de hacer una presentación del asunto ante las autoridades civiles. Entonces, estamos en eso, estamos en eso. Aquí está, perdóname, aquí está Maggie, primero, por favor. Adelante. Sí, señor, mi pregunta es, oye, usted ya habló, ya lo dijo muy claro, vamos a trabajar. ¿Cómo se trabajará con las diferentes dimensiones de pastoral, sobre todo en la cuestión de la catequesis, que es la preparación para los sacramentos, y muy importante, con los jóvenes? Creo que faltan vocaciones, que hay que despertarles. Mire, la iglesia muy sabiamente, tiene como, a lo largo de la historia, tiene muy clara su misión. La misión que me llevó en un tiempo a colaborar en mi propio Dios en Zamora, que me llevó casi seis años en el sur del país, es la misma misión que me trae aquí, es la misión de la iglesia, y es la misión de todos nosotros los bautizados, suyo, mío, y de todo el que sea bautizado. ¿Cuál es esa misión? Que Cristo sea conocido, amado, y servido. Los tres. Que Cristo sea conocido, amado, y servido. Y entonces lo podemos entender como esto, como un tripié. Para que haya una evangelización integral, el obispo tiene que cuidar que ese evangelizador, esa evangelización, se monte en este tripié. Y para eso, ya en la organización pastoral, se requieren, por ejemplo, esta expresión de que Cristo sea conocido, se identifica con la tarea profética. Que Cristo sea amado, se identifica con la tarea litúrgica. Y que Cristo sea servido, se identifica con la tarea de la caridad. Este es el tripié de las tres tareas que se desarrollan en la vida de la iglesia. Entonces, podemos pensar que vamos a dialogar. Vamos a ver cómo estamos. Porque sería insensato de mi parte que yo empezara a decir cómo, si ni siquiera sé cómo están trabajando. Primero, de hecho, ya tengo una cita con el responsable general, padre Juan Manuel Chagoya, que es el vicario episcopal de pastoral. Digamos, es como el brazo derecho del obispo en la ejecución ya específica del trabajo. Mañana tengo una reunión ya con él, para que me ayude a clarificar por dónde vamos, cómo estamos, revisar el plan, y luego, poco a poco, poco a poco, ir viendo los ajustes que tengamos que hacer. Pero, el punto es que necesitamos irlo viendo en la dinámica en que la iglesia universal se está moviendo. Por lo tanto, lo que usted comenta de la catequesis pertenece a la tarea profética y solamente puede ser vista en profundidad en la tarea profética para ver porque es todo el proceso de formación que la iglesia tiene que asegurar para que seamos cada vez cristianos más convencidos donde entendamos que la misión es de todos, mía y de todo bautizado. Gracias. Muy bien, adelante. Arzobispo, muy buenos días. Chuy Hernández, de Prensa Cultural Independiente. Sí. Dos preguntas. La primera es, bueno, ahorita que ha tenido poco tiempo aquí, la violencia está en toda la República. ¿Cómo vivió usted esos años y más ahorita estos últimos años con la violencia en Chiapas? ¿Y qué va a haber en cuestiones, qué involucramiento va a tener la iglesia con las autoridades para ir erradicando esa violencia que también aquí en León y en el estado de Guanajuato intera mucho? Esa es una pregunta. La segunda pregunta pues ya es más directa y personal. Me ha preguntado mucha gente porque me ve que ando muy acercado a la iglesia. dice, oye, ¿y cómo es que llega un arzobispo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo? Bueno, empieza siendo sacerdote y qué estudios debe de tener. O sea, todo ese proceso para llegar a donde ha estado usted y que si yo lo quiero pues quizá llegue a ser papá. Bueno, es un decir, ¿verdad? Nadie puede... Bueno, gracias por su pregunta. Mire, es muy visible la situación de las violencias, quisiera yo hablar en plural, y el estrago que está generando en todo el país. Yo puedo dar fe de Chiapas. Por gracia de Dios me permitió estar casi por seis años. Y lo que yo percibí como michoacano que soy es viviendo situaciones complicadas. La parte en donde yo vivía, Samuara, ustedes saben, es la diócesis que colinda con Guanajuato, colinda con Jalisco. entonces se viven ahí situaciones complicadas, quizá un poco menos en el estado de Michoacán que la zona de Tierra Caliente, pero en todos lados está el asunto. Nosotros lo vivimos en carne propia, eclesialmente, porque inclusive nos desaparecieron un sacerdote joven, el más joven que teníamos por lo que haya sido, ¿no? Pero entonces lo vivimos con tristeza, con dolor, hemos visto tanta muerte. Cuando me voy yo a Chiapas, que es la pregunta que usted me hace, yo sentí un alivio, honestamente. Ay, bendito sea Dios, acá puedo salir y en la noche puedo ir hasta donde sea y no hay mucho problema. Sí hay violencia, definitivamente, pero yo alcanzaba va a notar la diferencia entre mi propio estado y el lugar a donde me envió el papá a servir. Después de seis años puedo decir que aquella realidad ha ido cambiando para mal en ese sentido, porque es un pueblo maravilloso, es un paraíso. Yo les decía a mis chapanecos, si hubiera poquito menos calor y menos mosquitos sería el paraíso. Sería el paraíso. ¿Por qué? Porque el lugar donde yo estaba es selva y llueve siete meses al año y cuando llueve, llueve, hay tormentas que duran toda la tarde, duro. y entonces aquello es maravilloso, es la tierra chapaneca, yo les decía inclusive en broma, si siembro yo un peso me va a salir un árbol de pesos, porque es maravilloso, es una tierra fecunda, hay de tantas frutas, de tanta vegetación, los árboles, por ejemplo, por eso traigo esta madera, es de ceiba, la ceiba es de los árboles que a mí me llaman tanto la atención porque tienen una fortaleza, crecen, había una zona en donde me hacía recordar mi infancia porque no sé si recuerden los que sean cincuentones como yo en Gulliver, en el país de los gigantes, yo así me sentía en algún territorio de allá, un monito y una efervescencia de unos árboles majestuosos que revelan la fuerza de la naturaleza y allá es muy significativo la ceiba y entonces yo les dije un día a una persona consígame un pedacito de ceiba, no vaya que tombar un álbum de esas que ya están caídas ahí un pedacito y mandé ser cuatro porque a quien hemos vivido allá y hemos aprendido a amar aquellas tierras nos va a ser significativo y pensé en la persona del cardenal Arismendi que fue también obispo de Tapachula pensé en la persona de don Rogelio Cabrera que es el arzobispo de Monterrey pensé en la persona de don Leopoldo Gonzalo González que fue también obispo de Tapachula y en su servidor y entonces hice cuatro porque dije se la regalo a otro obispo y la va a guardar se la regalo a ellos y se la van a poner por lo que significa la ceiba y lo que significa haber amado a un pueblo con sus necesidades y entonces en relación con esto yo le puedo decir yo he visto sufrir a ese pueblo ha crecido la violencia sobre todo en la zona alta en la zona alta ayer me sigo comunicando con mis sacerdotes llevamos muy buena relación y me sienten como un padre que los defiende ustedes muy probablemente y si no por ahí busquen en las bitácoras estuvimos siempre mostrando signos que nos fueron preocupando pero sepa que esto ya nos ha implicado como conferencia del episcopado mexicano ustedes recuerdan cuando en algún momento empezamos a como soy parte del consejo de presidencia empezamos particularmente como consejo de presidencia a insistir más a evidenciar más el problema y fuimos llamados como parte de quien oprime ¿verdad? y nos dimos a la tarea de decir no es de ahora ni es contra este gobierno no tenemos color y se mostró esto porque a nivel del consejo permanente de la SEM decidimos seguir el camino de mostrar independientemente de que nos guste o no nos guste y se le entregó a quien lo creímos conveniente documentos que comenzaron a denunciar el inicio y la complejidad de la violencia desde 1960 y en ese momento se entregaron 113 documentos que la conferencia ha estado diciendo que se ponga atención en la violencia porque se está creciendo pero hay un punto álgido en el 2010 en el 2010 se pensó en su momento ya no solamente estarnos quejando o denunciando sino lo que usted dice ¿qué vamos a hacer? y se pidió en ese tiempo al consejo de presidencia que se tomara muy en serio el asunto y se tomó tan en serio que se trajo gente para ayudarnos a entender el problema como ha acontecido en algunos otros lugares del mundo se trajo gente especializada de Europa y gente especializada en América Latina para que nos ayudaran como a tener un acercamiento del problema y de las soluciones y se llegó a un punto que me parece que es el que tenemos que entender siempre que el problema de las violencias es un problema de salud pública ¿cómo entendemos el problema de la salud pública? es como una homologación una comparación con el cuerpo humano si me da una gripe y no me la cuido se me va a complicar si traigo un problema o un malestar en algún órgano del cuerpo y no lo atiendo se me va a complicar así está sucediendo en nuestro país comenzó siendo un problema de pequeños grupos y se ha ido complicando entonces al hablar de un tema que se trata de salud pública significa que es un problema de todos entonces es un problema del gobierno es un problema de la iglesia es un problema de los medios es un problema de todos y por lo tanto si queremos salir adelante necesitamos meternos todos la iglesia metida en lo suyo desde lo suyo desde su propia identidad y misión los medios desde lo suyo porque no 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 vamos a abonar a una solución solamente solamente diciendo que el otro haga el gobierno tiene que hacer lo suyo sino que si no pueden que renuncien pero eso no es justo porque también entonces diríamos hacia la iglesia y entonces que la iglesia que está haciendo y entonces los medios que están haciendo entender el problema de las violencias como un problema de salud pública nos puede ayudar a entender que como decía el papa después de la pandemia o remamos todos o nos hundimos todos y entonces hay que entrarle y yo les diría eso es lo que ha estado haciendo la iglesia tanto mis hermanos que la forma a propósito de lo que nos preguntaban hace un momento que de qué manera estamos trabajando así como está el tripié nosotros tenemos en las estrategias prioridades ya llevamos años que a todos los obispos no solamente nos preocupa sino nos ocupa que la paz la construcción porque lo hemos querido ver en sentido positivo lo expresamos en el proyecto global como un eje transversal y lo ponemos en los dos términos de las violencias y la consecución y la construcción de la paz porque si solamente decimos las violencias y las violencias y las violencias también estamos generando más violencia en la propia gente si hay que exponerlo pero hay que proponer el camino de la construcción de la paz y estamos trabajando en la construcción de la paz y queremos y yo así lo deseo si no es que estuviera en la diócesis en la arquidiócesis aquí de León tendrá que ser un eje transversal en donde todos desde la desde la catequesis de niños adolescentes jóvenes y todo lo demás todos le entremos a trabajar por la paz la construcción de la paz y digamos ese es el camino pero para allá como para terminar verdad y el segundo la segunda pregunta que usted me hace cómo llegar es gracia de Dios indudablemente que hay protocolos hay parámetros humanos pero fundamentalmente créame yo lo veo así yo lo que soñé un día era ser párroco yo nunca soñé ni ser boíspo ni menos arzobispo ni menos papa no mi ilusión de Jaime la ilusión de Jaime era ser párroco yo para eso me metí al seminario yo me sentía llamado a los 11 años de edad estaba ya en el seminario a los 24 años de edad ya me habían ordenado y he sido feliz en mi vida esa ha sido mi pasión de lo otro hay 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 el camino hay el camino pero lo fundamental para mí ahora es tan liberador recién que que fue nombrado papa papa Francisco yo soy de la era de Francisco fue al dicasterio de obispos es decir el Vaticano hagan de cuentas también como como un estado tiene la estructura así como el presidente en una en una en un país tiene sus secretarías el papa tiene dicasterios son secretarías que la de evangelización que la de obispos que la que la la social la movilidad humana igual es una estructura organizativa pero hay uno un dicasterio una secretaría que se encarga exclusivamente para llevar esos procesos como cuál es como el mecanismo si yo como obispo como arzobispo veo en mi en mi clero o en donde yo he estado gente muy valiosa que yo diga este sacerdote puede puede hacerla si Dios quiere vienen las consultas y entonces yo debería deberé de consultar con mi provincia los obispos de mi provincia saben que yo estoy viendo que a lo mejor este padre Dios lo llama para esto y entonces teniendo su aprobación lo presenta uno a la anunciatura saben que esta esta persona creemos que puede desempeñar un servicio tan cualificado como es esto pero cuidando lo que el papa pidió porque no no es de extrañar que a veces también nos puede ganar la condición humana pero la 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 petición del papa francisco fue esta no quiero fíjense bien le dijo a los meros jefes de ahí no quiero que me vayan a ofrecer un nombre que alguien lo promueva quiero que busquen como obispos aquellos que ustedes moralmente crean que Dios los llama para eso no quiero promociones que lo va a promover este porque influencias no quiero eso y entonces es muy delicado ya el asunto porque entonces hay una profundísima investigación de la vida de uno ya una vez que se propone la anunciatura ahora si se suelta uno lo suelta no sabe uno que puede pasar no puede pasar van a investigar aquella persona uno ofrece nombres de sacerdotes muy venerables en cada lugar religiosos religiosas y laicos y entonces la anunciatura va a investigar antes antes de que decir la papa que acá quieren un obispo no van a investigar siempre bajo reserva y juramento decir lo que es alguien podría decir bueno yo yo digo que sí pero es una consulta muy amplia y va a salir lo que va a salir porque no se sabe a quién pero se sabe que son gente muy respetable en la comunidad una vez que tiene esa información el nuncio la manda a Roma hay estas vacantes en las en las diócesis con estas necesidades hay estos candidatos tres este podría ser llega al dicasterio de obispos está el cardenal encargado del dicasterio que tiene un equipo de alrededor de 20 cardenales de distintas regiones del mundo se reúnen y el cardenal dice de aquella región aquí están estas propuestas estudialos y nos vamos a reunir después de esta región de esta región del mundo cuando tiene sucesiones quien presenta es que ya no tiene nada que ver ni siquiera ninguna relación afectiva con alguien hay esto el propio dicasterio tiene su centro de investigación también nos dan otra pasada y luego sesionan para acá todos para cada propuesta y se saca una terna y entonces una vez todo eso lo recaba el encargado del dicasterio y es que llega la decisión al papa santo padre ya se hizo todo este proceso hay esta diócesis hay estos nombres parece que este es el idóneo este el uno el dos el tres el papa puede decir al final el uno o el dos o el tres o ninguno y va para atrás y empieza de nuevo el asunto eso es digamos el ordinar y luego ya viene otra vez para acá si es si se llama ahora si al sosodicho venga usted para acá el papa quiere que que sirva de esta forma quiere o no quiere porque es libre no es ya lo tiene que hacer uno sabe uno uno ha vivido la obediencia a la iglesia y en el amor y no es fácil decir no solo por una razón fundamental que uno pudiera saber y luego entonces dice si ok entonces vamos fijando una fecha para enviarla a Roma para que en Roma se publique en el diario oficial romano que es el observatorio romano que se publica todos los días a las 12 del día por eso la disparidad de hora y en este caso tenemos ahorita 8 horas de diferencia y aquí lo que sucede en Roma se publica en Roma las publicaciones y notificaciones de Roma con respecto a México aquí salen a las 4 de la mañana porque allá oficialmente y es así que se da todo para arzobispo es un poco parecido porque a mí me han preguntado y qué significa arzobispo la palabra no dice mucho el que manda a los obispos yo a quién mando apenas me mando a mí mismo por qué porque cada cada obispo es autónomo en su propia diosa aunque sea diosa aunque sea arquidiócesis lo que a mí me toca como arzobispo es coordinar los trabajos pastorales de la provincia eso nada más yo no tengo absolutamente ninguna autoridad en intervenir en Celaya en Irapuato en Querétaro yo no tengo ninguna autoridad ellos tienen que resolver sus problemas nos tenemos que poner a trabajar juntos para trabajar juntos en decisiones en criterios y ya cada quien los va ejecutando pero es una responsabilidad igual la Nunciatura ve las necesidades de esta arquidiócesis pregunta pregunta a los arzobispos a los cardenales a gente a religiosos sus necesidades si conocen una propuesta la lleva a la Nunciatura la Nunciatura la manda a Roma de Roma investigan y de Roma deciden quién entonces ¿por qué estoy aquí? pues nomás porque Dios quiso vamos señora aquí adelante gracias buenos días buen día señor José Martínez del portal hora 24 también justo abonando al tema de la violencia en el mensaje mucho aportónico pues le encomendaba a usted y ya le adelanto un poco el tema de la violencia yo supongo usted que ha visto algunos encabezados de los periódicos si es que nos lee como medios de comunicación que seguramente también pues ya le han estado platicando un poco la situación de Guanajuato ¿verdad? también le encargó el tema darle voz a los que no tienen voz a los más necesitados y en el caso de Guanajuato pues hay un tema pendiente en el tema de la escucha a las víctimas de la violencia le hablo sobre todo el tema de las madres buscadoras que no han encontrado del todo apoyo ni en las autoridades y a veces en ocasiones ni siquiera en la sociedad civil saber si usted va a tener un espacio para poder ver esos temas directamente hablar con las víctimas de la violencia y también saber cómo lo vamos a ver a usted es una persona activa hemos ya algunos por aquí hemos platicado algunos compañeros que vemos un arzobispo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados no tan protocolario ¿verdad? también con una atención para los medios agradecerle también eso pues preguntarle esa parte la primera pregunta la segunda pregunta también usted viene de un pueblo pues bastante marginado la pobreza sobre todo aquí pues en Guanajuato hay una situación también compleja de la pobreza amarrada también con la actividad de violencia en los jóvenes pero también las adicciones tremendamente preguntarle también usted hace un momento reconoció que la iglesia católica también debe tomar manos a la obra saber qué se dejó de hacer porque en Guanajuato tenemos ya algunos años pues que se ha disparado esta situación complicada de violencia desde los hogares y ahora vemos jóvenes incluso metidos en la actividad de narcotráfico desde muy temprana edad y jovencitos y la mayoría asesinos de 20 años que condenan hoy niños incluso verdad que ahora venden droga y que son adictos y que esta semana es aparte esa situación no se marca en todo el país en el tema por ejemplo de la drogadicción y que quizá sí usados por el narcotráfico pero en el tema de la adicción y tan a temprana edad bueno muy amable pues este soy yo así me da más llano agradecerles su presencia indudablemente de las ponía yo mucha atención fue bastante no sé qué les pareció pero bastante bien aterrizado la intervención del señor nuncio a mí me agradó porque no tiene tanto en el país pero ya va mostrando mucho conocimiento muy muy aterrizado yo dije sí estaba yo muy atento y esto que que él pronunciaba son pues de los grandes desafíos verdad que es lo que sigue esforzándose la iglesia por por responder cuando yo les hablaba de este tripié que Cristo sea conocido amado y servido es entender y en eso hay una respuesta digamos ya institucional habrá que ver cómo seguirla fortaleciendo el tema de la evangelización que es la tarea fundamental de la iglesia yo debo de cuidar porque si no se va dando un equilibrio integral en los procesos de evangelización va habiendo estos signos es tan contradictorio también para nosotros los obispos que ya lo hemos ido analizando pensar que si somos un país todavía profundamente católico porque tenemos tantos problemas cuando el ser católico significaría un mundo también más justo más humano más fraterno porque la la vida cristiana no puede reducirse solo a la vida sacramental que es fundamental al interno de los de los templos sino que se tiene que trasladar en la vida concreta a veces decimos yo soy buen católico voy a misa todos los domingos está bien qué bueno y no lo dejes pero no es suficiente si dentro del templo soy así y fuera soy corrupto no pago justamente ando metido en esto ando en el otro pues mejor ni digas que es entonces tiene que ser integral y esto que usted dice nosotros lo hemos reflexionado también ya porque en todo esto cuando hablamos del tema de las violencias como un problema de salud pública ahí es donde nosotros decimos y nosotros que hemos dejado de hacer nosotros que nos faltó donde se nos soltó el hilo de tal manera que nos sentimos responsables también de toda esta situación en un cambio de época pero donde pareciera que los valores que a nosotros nos han hecho permanecer de pie e intentando cada día ser las mejores personas pero qué pasó qué pasó qué pasó se habla teóricamente en la enseñanza que ahí también me orientaron muchos años en la enseñanza de una ruptura generacional es decir así como yo recibí los valores de mis abuelos de mis padres me los entregaron a mí hoy día parecería que las actuales generaciones de nuestro tiempo no estamos alcanzando a entregar el tesoro fundamental de la fe a las siguientes generaciones ese es un problema muy delicado que nos implica a todos pero que en el fondo me parece en el fondo tenemos que seguirnos revisando qué nos pasó precisamente para encomendar una nueva respuesta en esto en la iglesia está sufriendo en buen sentido una profunda transformación porque la jerarquía somos una parte de la iglesia y a veces se ha entendido que la iglesia gracias a Dios ustedes no lo han hecho qué dice la iglesia con respecto a esto más bien pregunten qué dice el obispo qué dice el papa porque decir qué dice la iglesia pues yo mismo les pudiera revertir la pregunta ¿ustedes qué dicen? ¿ustedes son iglesias? los que sean igual los quiero si son cristianos si no son cristianos ya aprendí a vivir en medio de una situación muy diferente Chiapas sepan que es el estado con menos católicos del país Guanajuato es el con más más gente católica en el país me mandaron del norte al sur pero todo tiene su bondad todo tiene su bondad todo tiene su bondad porque el vivir en medio de el 58% de los chapanecos es católico 58% el 98% son guanajuatenses pero una bondad hermosa es cuando se va descubriendo la fe cristiana como un estilo de vida no como una forma como un estilo de vida si es buen católico y trata de impregnar por ejemplo una cosa hermosa antes de venirme por ejemplo un asunto que aquí se me hace raro porque no está la institución de ministros proclamadores de la palabra es un ministerio que la iglesia ha trabajado por año y aquí no hay en donde donde estaba en una parroquia una una antes de venirme renové en el ministerio ministros extraordinarios de la sagrada comunión a 280 laicos 160 ministros proclamadores de la palabra gente laica comprometida con su párroco con un ejército que tiene 70 comunidades en la montaña y cada capillita tiene su proclamador y tiene su agente de comunión es hermoso eso ¿por qué? porque comienza a entender uno este impulso que está haciendo el Papa de decir todos somos iglesia yo soy iglesia tú eres iglesia todos somos iglesia y cada quien es un don de Dios para su iglesia y entonces no te guardes el don para tu iglesia eres parte de la iglesia te necesita la iglesia te necesita la sociedad ¿verdad? eso es hermoso y en ese sentido viene la otra parte no puede haber un equilibrio en la evangelización si no nos hacemos cargo de los pobres si su obispo no se hace cargo de los más débiles de las dioses no está cumpliendo cabalmente si su sacerdote no se hacen cargo de los más pobres en sus parroquias no están cumpliendo cabalmente si nosotros como sociedad no atendemos a los más frágiles de nuestra sociedad no estamos cumpliendo porque si hay algo que aparece en la Sagrada Escritura en donde se evidencia claramente el rostro de Dios es en la gente más indefensa eso yo lo tengo vivido desde ya y por ello se dijeron en el discurso comenzaba yo en eso pero todos yo y todos necesitamos purificar en el corazón el lugar de la gente pobre para no manipularla personal política o eclesialmente porque el tema de los pobres es un botín es un botín la diferencia entre hacer y tener en el lenguaje integrado la vida de los pobres es mi relación personal con ellos esa es la diferencia ¿Botín para quién? para quien pueda aprovecharse miren yo yo escribí y si Dios me lo permite iré escribiendo me gusta escribir en los seis años yo entregué cada año una carta pastoral a la diosa de Tapachula quedó en tinta la sexta porque fue ya un mes antes y yo dije yo les cumplía cada año y al final ya se terminó se las puedo compartir después no esa que quedó en la tinta las cinco que publiqué pero en eso lo he dicho no es de ahora una convicción viví en medio de un pueblo pobre defendí a los pobres de que no los manipulen porque la mejor forma de ayudar a una persona es no manipularla como se les puede manipular de muchas formas de muchas formas allá y aquí en todos lados nada más don señor si se va a reunir con obtendría esa apertura con las madres buscadoras por supuesto por supuesto que sí todo lo que suene y que el tiempo me lo vaya permitiendo todos son hijos de Dios todo el que desea hablar conmigo lo podrá hacer hablar que es un tema muy complicado en Guanajuato de su bispo hay cosas donde se han encontrado hasta 80 cuerpos respirados como si todos tienen lugar solo tengan mi paciencia en darles el tiempo perdón pero nada más espero que no cambie el tema y no volver a recordarlo más bien por el orden que tenemos ya tiene un rato que le han dado la mano un par de preguntas primero ya se reunió con el gobernador sin embargo el próximo mes ya hay cambio de maldad para quien el estado que era por primera vez una mujer y es gobernadora cual es el llamado hacia las autoridades estatales también llega al municipio al más grande del estado y una de las principales del país donde se reelige también la alcaldesa cual es el llamado y retomo el primer tema que se tocó aquí en Guanajuato ya se han judicializado casos de sacerdotes otros están en proceso por el tema de abuso hacia menores preguntarle en este periodo que ha tenido que le informan a través de esta comisión cuántos sacerdotes estarían en esta situación y que usted como lo comentó al principio tiene esta apertura de escuchar de atender y que se revise que se sancione que se castigue quienes estén incurriendo en esta situación pero también hay otro caso que se está registrando aquí en Guanajuato sacerdotes con hijos que no pagan una manutención preguntarle también ya le han informado sobre esto y cuál es la situación que usted está recibiendo gracias bueno sobre lo primero verdad indudablemente en todo este caminar uno tiene que ir acompañando siempre por un lado continuando con ese tema de los más vulnerables siempre siempre como es un tema tan delicado este de los de abusos yo lo que le puedo decir hasta este momento bueno primero si me si conozco si me he encontrado con el gobernador actual y la gobernadora electa nos hemos saludado hasta ya dado el tiempo si por supuesto terminando la santa misa de lunes me habían pedido la posibilidad de de entrevistarme con él claro que si tiene derecho es un representante público como yo soy una persona pública que necesitamos conocernos ver y estuvimos platicando él estuvo sentado conmigo recuerdan ahí en la comida estuvo a un lado Alejandra es si Alejandra es la nueva es la alcaldesa aquí de León así es sí también con ella nos saludamos ella estuvo a mi derecha ahí nos la sentaron yo no elijo quién se sienta en cada cual el gobernador estaba aquí y la alcaldesa electa en este en este digamos es un diálogo primero si me interesa como lo como lo lo hemos hecho yo lo he ido aprendiendo estando en Michoacán dialogábamos con las autoridades estando en Chiapas dialogaba yo con las autoridades yo no soy mis hermanos mucho de de pleito de decir las cosas no yo espero no mandarle decir las cosas a través de ustedes no yo procuro decírselas de frente así porque me parece que eso es más productivo por decirlo así si yo veo porque voy teniendo toda esta sensibilidad y conocimiento de los problemas yo tengo la valentía de poder sentarme con quien sea y poder decirle señor yo tengo estos datos y lo lo he hecho y procuraré seguirlo haciendo pero también siempre en ese diálogo también procuraré yo me me entiendo siempre como una persona de diálogo de razonamiento el propio estudio que yo hice en el que me empeñé muchos años me conduce a eso a sentarme a dialogar en cada situación a entender que yo no tengo la visión completa de todo hay una expresión de un gran teólogo muy significativo para nosotros son Baltasar que dice una expresión muy bella la verdad es sinfónica y yo le añadí un poquito y polícroma es decir para tener un conocimiento más pleno más profundo necesitamos escuchar la voz sinfónico de cada persona cada persona tiene algo que compartir y polícroma en el sentido de que también esa verdad está teñida por la situación que vive la persona si yo como persona estoy viendo esta realidad y estoy enojado y estoy enojada estoy contento eso tiñe siempre una parte de la verdad y así hay que ir interpretando pero con respecto a este primer tema sin lugar a dudas encuentran un obispo de diálogo siempre siempre porque yo me percibo que yo no tengo toda la verdad que necesito que los necesito porque te decían que si veo la prensa procuro no todos no me alcanza el día ni la noche procuro a veces se los digo con honestidad ve los encabezados porque porque he aprendido en la lectura que y en eso hay que esmerarnos todos que los títulos tienen que ser sugestivos siempre como para saber en un primer entrón si me capta la atención el título si lo leo si ya empezó por el título una cosa le dije para que pierda el tiempo así soy para que pierda el tiempo así le hacía con respecto al otro tema muy delicado mire indudablemente el camino es erradicar cualquier mal en la iglesia indudablemente eso no 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 es no es dialogar no es que si yo pienso que voy a hacer no ya está muy claro y si yo no lo tengo claro me lo van a aclarar ¿me entiende? ya no es de que a veces usted quiere no o le entras o le vas a entrar o te quitas así es la iglesia ya actualmente no por eso yo lo hago yo he escuchado el sufrimiento de personas señor yo he escuchado me duele me da pesar me ha dado pesar en estos años que casi llevo 12 años en el ministerio cuando sucede esto lo que si les puedo decir mis hermanos siendo cosas tan delicadas tan puntuales también tenemos que ser justos con todos los demás la inmensa mayoría de nuestros sacerdotes son gente buena metida en el ajo pero también aquellos que no lo han hecho si han delinquido tienen que pagar punto así de simple nos duele y pero pero debemos estar en camino al cuanto al número no sabría yo decirle en este momento poco a poco me han ido informando por supuesto con mucha responsabilidad me senté también a platicar y él se sentó conmigo don Alfonso particularmente de estos casos que son los que no deben de implicar ninguna mediación sabes que las cosas están así asá y van aquí afortunadamente hay aquí yo creo buenos equipos y dependen más de que tenga un buen equipo atizarle porque ni yo lo sé todo ni lo puedo todo pero teniendo un buen equipo si le atizo eso sí y hay que estarle atizando tanto de un tema como de lo otro gracias a Dios se han ido clarificando también las cosas por ejemplo cuando se habla de estos temas hasta vergonzosos penosos para uno que si este padre procreó un hijo y que si no lo está manteniendo miren la la actual disposición de la iglesia yo lo he escuchado del santo padre que cuando haya denuncias sobre un sacerdote que haya que haya procreado ahí hay que irnos como con mucha atención mucha mucha atención porque a veces no se trata solo de que esta persona tiene una relación con este sacerdote a veces fue algún enamoramiento y que vino un hijo de esa relación pero ni esta persona quiere ni quiere permanecer ni esta la quiere ver a esta otra entonces no se trata solo de una relación se trata de una vida en medio el papa dice muy claro en esto está primero el derecho de paternidad que el derecho en la ordenación que significa esto que primero quien sea atienda lo que deba de atender y luego vamos viendo en que situación puede o puede continuar o puede no continuar en el ministerio así de simple y esa es mi mi visión entonces si informó Monseñor Cortés Contreras de que si hay casos de ambas situaciones ¿verdad? por supuesto Monseñor gracias Mili por favor Preguntarle si bien habla de que habrá de iniciar un trabajo de evangelización que es lo que usted le toca pero también habla de que no hay una negativa por trabajar con los gobiernos sobre todo ahora que se van a renovar ¿no? ¿cuáles serían algunas de las acciones que en conjunto la iglesia pudiera estar generando con las autoridades de alguna manera para incidir en el tema de seguridad y pobreza que son los dos que usted nos ha mencionado que le preocupan ¿no? Bueno yo perdonen la expresión pero precisaría su pregunta ya hay una ya hay un camino que hace la iglesia de León ya no es que yo lo voy a iniciar no soy el que menos ya hay un camino y yo les he pedido a mis hermanos sacerdotes y les pido a ustedes tenganme un poquito de paciencia para ir viendo en donde van porque el camino de la iglesia es el mismo con distintos recursos el otro día que me reuní con todo el personal de la curia de la curia diocesana me asombró yo tenía cinco allá y acá me dicen son como cuarenta válgame Dios que hacen todos hasta bromeé un poco con ellos que es broma es broma recordé al papa san juan veintitrés era un hombre muy bueno le decían el papa bueno ingenio listo pero muy bromista ustedes saben que detrás de cada broma la verdad se asoma un día le preguntaron al papa san juan veintitrés santo padre ¿cuántos trabajan en el vaticano? y el papa así como la mitad y yo empecé un poco con esa broma y aquí ¿cuántos trabajan? no le trabajan bien todos trabajan bien pero para decirle en cada lugar hay una gran riqueza allá yo era mi secretario mi chofer yo me yo me mandaba a mí mismo pues es que así es allá hay que hacerla de todo y aquí hay más estructura más camino esta esta arquidiós se parece mucho a Zamora en muchos sentidos yo me estoy sintiendo así como como que después de seis años vuelvo a caer en otro mundo que ya me era conocido y querido imagínense ustedes en proporción 12 mil kilómetros cuadrados tenía yo que recorrer una población allá de casi un millón seiscientos mil atendida por más de cien sacerdotes cincuenta y cuatro parroquias vengo aquí y casi dos millones setecientos mil que hay que atender ciento casi cuarenta parroquias treinta y seis y luego están ahí más o menos me voy informando ya más o menos ya voy doscientos casi doscientos sesenta sacerdotes diocesanos casi ciento veinte religiosos échele nomás dijo hombre aquí vamos a hacer lodo oye pues está la cosa interesante en lugar de tener cinco personas en la que podíamos sostener un trabajo aquí cuarenta o sea todo Dios pues aquí vamos a va a estar bueno la cosa pero es un camino yo tengo la intención de aprender mucho porque porque son y lo digo y se los dije a ellos la arquidiosis de león no es nada más un arquidiosis es león es el centro del país el seminario de león no es cualquier seminario el seminario de Zamora no es cualquier seminario el seminario de Guadalajara no es cualquier seminario el seminario de Morela no es cualquier seminario tienen una historia más o menos Zamora y León tienen los años y las estructuras Chiapas tiene Tapachula tiene 64 años aquí vamos ya se cumplieron 160 así es o sea es más aún nosotros tenemos responsabilidad el centro tiene responsabilidad en el país ¿por qué creen? se los puedo decir así en mi humilde reflexión y parecer ¿por qué creen que fue tan asediado por tantas sectas Chiapas? porque los descuidamos los descuidamos los descuidó el gobierno y los descuidó y los descuidó la iglesia por eso no tenemos una responsabilidad si la tenemos yo la tengo como parte del centro del país y yo digo bueno yo ya pagué seis años por lo menos ya contribuí bendito sea Dios pero tenemos una responsabilidad ustedes tienen una responsabilidad cuando hay pobres tenemos una responsabilidad todos yo la tengo y la tienen ustedes y hay que velar por ellos entonces el camino va a ir siendo aquí hay muchos recursos en todos los sentidos pero tienen que ser siempre utilizados en evangelizar yo les dije lunes y cuánto soñaría yo que hubiera una multitud de misioneros evangelizando no podemos dormirnos en los laureles diciendo somos el 98% de católicos y aquí dormidos con problemas peleándonos unos y otros a ver quién es más y quién es menos no la iglesia se empobrece se hace más narcisista cuando ocurre eso cuando la iglesia se abre y se abre en misión se enriquece y en esa iglesia yo sueño bien adelante José de Sol de León preguntarle durante su mensaje dijo que usted era un migrante de Dios en ese sentido a que se refería y también estuvo en un lugar que que es frontera ustedes cómo apoyaron y aquí también se han dado algunos casos de natural para ser un migrante mire yo esa expresión intento vivirla ¿por qué? porque como que la expresión más natural inspirada en la Biblia es ser peregrino la iglesia es peregrina ¿por qué? porque nos entendemos que vamos de paso en este mundo el camino final el destino final es con Dios ese es el destino final pero vamos aquí de camino yo la he personalizado la expresión de peregrino inmigrante y en primer lugar por porque así de vivir soy como un judío errante primero porque soy michoacano y he vivido aquí y allá a donde Dios me lleva solo el tiempo más prolongado ha sido el de mi infancia hasta los 11 años en mi pueblo churince de ahí no he encontrado caso me llevan para acá me llevan para allá me llevan para allá pero también porque ustedes saben que hay 5 millones de michoacanos viviendo en Michoacán y hay otros 5 millones de michoacanos viviendo en Estados Unidos entonces la inmensa todos en Michoacán todos tenemos familias en Estados Unidos mi papá fue a Estados Unidos tengo más de la mitad de mi familia en Estados Unidos tíos primos y ahora sobrinos entonces para mí es normal conocer sus vidas conocer sus vidas cuando he ido a Estados Unidos principalmente a casar a mis primos a los sobrinos ya pues conozco sus realidades ¿verdad? conozco sus realidades y esto me ha hecho pienso yo como sensible al tema porque soy hijo de alguien que migró aunque con papeles mi parentela ha sido lista en ese sentido de que todos los que se han ido han trabajado honradamente a estas alturas son ciudadanos americanos tienen sus residencias mis primos que ya nacieron allá son profesionistas ya tienen una vida hecha pero comenzaron de abajo comenzaron de abajo entonces cuando particularmente que usted me pregunta yo llego a a Tapachula Tapachula siempre ha sido puerta de entrada de migrantes toda la vida toda la vida no es porque mí que yo no toda la vida pero la gran diferencia es esta expulsión masiva de los países y la necesidad de tener que emigrar y buscar el sueño americano yo llegué casi a veces me bromeaban a mí usted casi llegó con una caravana casi me trajo una caravana yo llegué en septiembre del 2018 en octubre del 2018 ya estaba la primera caravana de 14 mil gentes y miren hermanos en el tiempo de las desgracias saca lo mejor de las personas y lo peor y ahí yo he visto cosas hermosas piensen ustedes en gente muy pobre pero que que muchos de ellos se han desprendido de lo que tienen para darlo a esa gente que lo necesita en la dios procuramos atender era una prioridad teníamos un centro en cada parroquia hay espacio yo mismo di la orden cuando vine cuando se vino toda esta gran caravana de que abrieran los templos que abrieran los templos y vamos a ayudar y vamos a dar hasta donde podamos a veces allá la obra de la iglesia es casi la única que se da créanme que en el sur la iglesia católica tiene una altísima reputación porque es muy creíble los mismos protestantes dicen si alguien da la cara por la gente pobre es la iglesia tiene un rostro y entonces pues aquí vamos a intentar porque me han dicho les digo apenas voy conociendo que aquí siendo regiones más pudientes pero también son regiones que están generando pobreza así como generan mucha riqueza también están generando mucha pobreza ya en la sexta yo quiero meterme más a ese campo a ver qué es lo que está pasando yo no soy político tengo muy clara mi identidad de evangelizar pero si entiendo la obra de la evangelización que debe tirar hacia un estilo de vida un estilo de vida el estilo de vida de aquellos que creemos en el Señor el aspecto de los jóvenes consumidos a organizes sacerdotes o familiaristas que recomiendo como pastor a esas personas porque a ver hay falta de gente que que no más está en una en una etapa de crecimiento dentro del seminario y a eso le tira por algún motivo bueno el asunto es pues es complejo es complejo y se lo digo un poco por la experiencia que tengo Dios me ha permitido como caminar mucho en ese sentido y yo quiero cuidar particularmente la formación en mi seminario y en mi clero Dios me me ha orientado por eso casi todos los años de mi vida sacerdotal en Zamora fue en la formación en una etapa en otra etapa en otra etapa hasta el final como rector de mi seminario luego a nivel siendo sacerdote fui periodos responsable de los seminarios a nivel del país como obispo los obispos me confiaron la el cuidado de los seminarios de nuevo en el país y luego la comisión de la SEBIM que implica vocaciones vida consagrada formación permanente seminarios colegio mexicano la universidad la residencia de la universidad pontificia ministerios laicales entonces algo sé de eso y donde he estado hemos emprendido siempre yo ayer les dije eh allá en el seminario quiero hacerme muy responsable del seminario y tres cosas les dije tres cosas vamos les pido de ayuda que vamos a a cuidar primero se nos está cayendo el seminario y yo les diría a ustedes medios ayúdenme por favor no hacer un no vamos a hacer un drama ya está cayendo el seminario no el seminario es algo hermoso que gracias a dios a todo el esfuerzo que han hecho tienen un seminario majestuoso pero dada la construcción en el espacio geográfico donde se construyó es tierra movediza se está cuarteando aquí ya ya aquí ya 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 vi ya ya no me cuentan ya estuve ahí y entonces los pobres padres del seminario le han luchado en ir haciendo lo mejor que pueden o le entramos o le entramos yo le dije a los padres o le entramos o lo dejamos caer no vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar y hay que hacer un proyecto a corto a mediano plazo lo digo como decían mis compadres no hay que meter dinero bueno al malo no me refiero aquí del malo me refiero a que si vamos a invertir algo en la construcción para levantarla si no es un buen proyecto y al rato se nos está cayendo de nuevo eso pues no sería otro lugar es decir no sé no sé pero ahí necesita segunda cosa les dije del seminario la promoción vocacional nos debe de preocupar a todos si ustedes son católicos les dejo también la tarea en los últimos 10 años este seminario grandioso que ustedes tienen y que ahora yo soy parte ha descendido prácticamente al 50% en 10 años de 10 años estaban alrededor de 90 alumnos a 10 años tenemos como 40 y tantos ¿y de esos que se ordenan? ordinadamente a veces en estadísticas se ordenan del 100% ya que llegan al seminario mayor alrededor del 30% más o menos es en estadísticas más menos en la región centro se ordenan más en las regiones tanto del sur como del norte del país se ordenan menos por el ambiente también que favorece o que no favorece pero más o menos en estadísticas así hemos ido viendo ¿verdad? cuántos son cuántos están en el tiempo que yo era el coordinador nacional el nuncio apostólico don Christophe Pierre nos pidió un estudio entonces tenemos más o menos visión de al menos muy real de los 10 años para acá y esto que está aconteciendo aquí más o menos está ¿qué identificaron que fue el tema de la excepción? miren a veces se evidencian dos cosas uno una cultura ya muy diferente más una cultura donde se va perdiendo la vida de Dios más laicista no laica laicista de hecho se ha tratado de expresar así se trata de una crisis vocacional porque lo hablan de crisis ¿no? crisis vocacional nosotros hemos estudiado mucho ese asunto como para tratar de decir bueno ¿de qué se trata? ¿por qué estamos llegando a este punto? y creemos que no no es una crisis vocacional crisis vocacional significaría que Dios ya no está llamando a los muchachos y eso no es posible Dios es fiel Dios ha llamado Dios llama y seguirá llamando porque la vocación sacerdotal es para el pueblo no es para beneficio personal tanto que por ejemplo yo a quien se acerque lo puedo perdonar en una reconciliación pero yo yo no me puedo perdonar yo no yo no le puedo hacer Jaime te absuelvo no me puedo acá no se puede yo me tengo que acercar con alguien como lo hace el Papa y nos confesamos nunca es un beneficio pero se habla más exactamente de una crisis de vocacionales es decir hoy día es más fácil viviendo en un ambiente menos creyente que un joven pueda decir yo no quiero yo no quiero ese estilo de vida si me late me siento llamado por el Señor pero yo no quiero vivir así y la tercera perdonen que me regrese porque se la estaba de bien aunque ya se me fue le decía en relación al seminario tres cosas yo les dije primera vamos a ver también la estructura del seminario segunda vamos a ver vamos a revisar la promoción vocacional que está pasando y cómo podemos fortalecerla y tercera el proyecto del seminario necesitamos ver si el proyecto hagan de cuenta la comparación no es muy buena pero bueno es como una empresa que dice ya no se nos está vendiendo el producto hay que revisar hay que revisar si el tipo de sacerdotes que estamos ofreciendo a la comunidad no están respondiendo a las necesidades quiere decir que no tenemos que revisar así serenamente sin digamos sin reclamos ni nada punto la historia va cambiando la vida va cambiando la mentalidad de la iglesia ha sido siempre muy clara la iglesia responde a las necesidades de su época la época va cambiando entonces plantea a tu iglesia cómo vas a responder ahora a estos desafíos además muy pocos sacerdotes de pobres ¿cuántos han sido mayores? hay ya también que son intolerantes pero pero ese es un reflejo en mi humilde forma de ver también de lo que va aconteciendo en la sociedad la sociedad se va a ir envejeciendo oye padre oye padre yo no creo es que hay mucha monseñor nada más quisiera retomar perdón pregunta lo que yo he visto en mi barrio demasiado piedad popular y con asistencia a la misa dicen es que yo si rezo el rosario pero es que la misa es la más que podemos tener los católicos y que pasa no nada más se queda ahí mucho fuerte cada semana y la iglesia a la mitad y en la catequesis peor a veces cinco o seis niños por grupo ¿cómo combatir o cómo ayudar a que esa piedad popular se convierta en un verdadero pedazgo yo veo la piedad popular como un regalo de Dios es algo muy bueno pero es algo que se tiene que acompañar porque entonces como cualquier cosa que no se acompaña a veces se va perdiendo el sentido pero la piedad popular en sí misma es una gran riqueza en la vida de la iglesia yo le diría y yo no combato la piedad popular no más bien yo creo que hay que acompañar esas manifestaciones pero donde tenemos que insistir más es en los procesos de evangelización punto muy bien adelante buen día buen día nada más retomando el tema de las buscadoras saber si usted tiene conocimiento de que aquí existe la célula municipal de buscador no no tengo conocimiento hemos escuchado hemos escuchado en la conferencia del episcopado que a quien es la responsable y apenas poco a poco ¿verdad? justamente el día de ayer se hizo la mesa de seguridad donde estuvo el gobernador también esta mesa de seguridad asistía el monseñor Alfonso le dejó algún encargo algún pendiente particularmente por aquí por las iglesias porque también eran víctimas de robos algún tema que usted quisiera abordar particularmente y bueno también antes a ver si va a asistir a estas mesas de seguridad o las va a dejar como de lado no si me invitan si voy todavía no he sido requerido miren déjenme ver hay sus formas hay sus formas porque no 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 intento nunca evadir sus preguntas pero actualmente porque luego va cambiando un poco la forma de abordar los temas según los papas el papa en la actual situación del papa francisco y lo digo porque lo vivimos en zamora en zamora hubo muchos años atrás 40 años antes que yo un obispo auxiliar lo dejó de haber obispos auxiliar hasta que el actual obispo de zamora todavía pues vio la necesidad y después de 40 años volvió a tener obispo auxiliar afortunadamente cuando yo me fui ya hay otra auxiliar indudablemente es una cosa maravillosa pero aún cuando el señor obispo y yo se los digo porque yo estaba en el colegio de consultores el colegio de consultores es el espacio más cerrado más íntimo donde se tratan los temas más fuertes del obispo con los consejeros fundamentales pues digamos así yo era el secretario ahí y el señor obispo introducía el tema a ver qué piensan de esto creen que hay necesidad no que hay necesidad cómo ven bueno y él y voy yendo y voy yendo hasta que un momento como yo era el secretario así como me trae a raya el padre David señor de tales horas señor y pues pues y fundamental y me agradezco pero yo así era con mi obispo señor se le está pasando este ya no habla este aquí va la agenda y estos temas ya se están quedando señor y me dijo un día no ya déjalo ahí pero lo dejamos ahí porque ya había tomado la decisión y no quiso decir ya ha tomado la decisión no quiso pero ya había tomado la decisión y ya había comenzado el proceso el proceso que ahora piden es yo debo de justificar o sea no es por herencia que ya hubo aquí obispo auxiliar y debe de haber obispo auxiliar no es herencia si yo lo veo conveniente habiendo escuchado habiéndolos escuchado ustedes ustedes me pueden decir señor queremos una auxiliar a ver vamos bien vamos bien ustedes pueden decir mis sacerdotes pueden decir necesitamos pero yo les diría bueno y porque ven ya 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 empezaríamos el diálogo donde ve necesidad de que es decir un poquito indudablemente indudablemente pero hay otras formas de trabajar porque el servicio que puede prestar un auxiliar uno lo puede delegar en los decanos y entonces hay que poner a trabajar más a los decanos dándole la autoridad que debe de tener el decano el encargado de una zona o sea se puede la autoridad se puede compartir de distintos modos y al canciller no al canciller si es necesario ese si es fundamental es como mi brazo derecho izquierdo el vicario general son indispensables para uno no puede uno todo yo ya no puedo y menos en un arquidiós que se ocupa mucho más pero entonces cuando yo vaya viendo ya necesidad tengo también tengo que por eso no no debo de apresurarme ver con toda con todo discernimiento con toda naturalidad yo debo de ir conociendo a mis sacerdotes porque si si fuera yo a proponer uno de aquí pues pues tengo que proponer uno bueno si me arranco yo ahorita por lo que me dicen y yo no sé tengo hasta el riesgo de que si porque van a investigar de que cuando me investiguen le dicen que no sabe usted de esto ¿me entienden? o sea hay que irnos con mucha calma ¿por qué? porque yo tengo la obligación de proponer y cuando se propone pues es uno porque pues ya estoy seguro de que no va a hacer la cosa ahí media mala pero para si cuando yo si yo platico con el nuncio él me va a decir haga un estudio donde se justifique la necesidad porque el Papa no le va a dar un auxiliar si no ve claro es que ya había y que tiene que haber a lo mejor ni lo ocupaban es un poco por ahí mi idea es esta miren mi idea es esta cuando cuando sea necesario yo no quisiera convertir esto tampoco en usted lo dijo si es que no pero el acercamiento si estará si por supuesto si no yo lo necesito así en el buen plan y pero no lo necesito para utilizarlos sino que deben en serio deben ser como medio de evangelización ayúdenme en eso y en cierta forma creo que también por lo menos a mi me gustaría poder acercarme si con gusto entonces yo lo que les diría por supuesto no cuando sea necesario porque porque también como estar así 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 al rato no vamos a saber ni que decir ni que ni que no cuando sea necesario si es antes del mes si es dos veces al mes porque hay necesidad de decir alguna palabra sobre algún asunto porque después se transforma con entrevistas o conferencias banqueteras ahí está córrele sí 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 para la próxima pues muy bien cuando digan díganle aquí al hermano muy bien ya está bien les agradezco mucho especialmente monseñor gracias por sus palabras por este rato tan agradable y sobre todo de mucho compromiso creo yo para todos nosotros y pues muy bien una pregunta más eh lo que es que como nos podemos dirigir a usted como Jaime como Arzo como Arzo como Arzo Bistro como Señor como como Quiere como Arzo como Arzo Bistro como Gusten con respeto con respeto al final al final con respeto muy bien miren a veces se dirigen mucho a mí como Monseñor a mí no me gusta que me digan Monseñor ¿por qué? porque la palabra misma mi Señor yo no soy Señor de nadie no es que sí no es que tiene tiene toda esta eh todo este resabio de de reverencias y esas cosas mi Señor aquí el único Señor es nuestro Señor Jesucristo pero si alguien me dice tampoco voy a a mí no me gusta que me besen la mano pero si alguien me la besa o sea no no me afecta la manera como se acostumbraron yo vengo ahora de una manera muy hermosa a mí tampoco ya me decían obispo me decían padre yo sigo siendo padre y tiene me parece que tiene una significación bíblica más profunda esa que otra pero si alguien por también su propia educación me dice Señor es obispo pues oye el Señor es obispo punto igual les responderé con gusto pues agradecemos muchas gracias Dios los bendiga buen día gracias gracias por venir gracias